Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No lo creerás. La tremenda millonada que pagará el Real Madrid a Leverkusen para fichar a Piero Incapié, los rumores que vinculan al ecuatoriano Piero Incapié con el Real Madrid cada vez crece más y más. Y es que no es un misterio para nadie de que el Real Madrid está buscando un defensa para potenciar su saga central, realmente la pasan mal y quieren a un jugador que se adueñe de esa posición, que se transforme en referente de la defensa del Real Madrid y se enfoque netamente en el ataque, con los jugadores que tienen las falencias defensivas son realmente notorias, y en un equipo como el Real Madrid, quien está acostumbrado a tener grandes defensas, no puede pasar. El Real Madrid es uno de los equipos o el equipo más importante a nivel mundial, no le pueden llegar tan fácilmente para hacer legal, es por esto que están buscando un defensa. Y el nombre que más les convence es el de Piero Incapié, actual futbolista del Bayern Leverkusen, el ecuatoriano juega todo. Es referente absoluto en la defensa del Bayern Leverkusen, juega Bundesliga, juega Champions League, juega también con la selección ecuatoriana de fútbol siendo figura y referente, juega eliminatorias, juega Copa América, juega todo nuestro futbolista ecuatoriano y en todo juega bien. Su talento es de otro mundo uno de los mejores defensas centrales de toda América, por eso no sorprende que un equipo de la talla del Real Madrid se fije en el ecuatoriano como un posible fichaje, pero no será. Sencillo sacarlo del Bayern Leverkusen, el equipo alemán sabe del talento que tiene el ecuatoriano y sabe del interés que tiene el Real Madrid, no lo van a regalar, van a pedir cantidades de dinero importantes. Y al parecer el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros por nuestro compatriota, que es una cifra extraordinaria, altísima, pero que el ecuatoriano vale cada centavo. El Real Madrid tranquilamente puede pagar esto, no se va a hacer problema. Y lo convertiría en un hecho histórico, tanto por la cifra de dinero que está pagando el equipo merengue, como por convertirse en el primer ecuatoriano en defender la camiseta del Real Madrid. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que 50 millones por el ecuatoriano es una cantidad adecuada? ¿Crees que está bien o merece más o está exagerado el precio? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 32 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.